Se dieron a conocer los resultados de las pruebas Saber que se llevaron a cabo el 11 de agosto. El Ministerio de Educación está contento porque se superó el pontaje promedio de 310 puntos. Andrés, ¿qué otros resultados se destacan? De nuevo, buenos días. Así es, Claudia. De acuerdo con los resultados revelados por el Ministerio de Educación, los estudiantes mejoraron los niveles educativos. En los departamentos como Santander, Cundinamarca, Abrauca, Norte de Santander y Casanare, se registraron los estudiantes más pilos. Los pilos lograron mover la calidad del país y por eso el corte ya no va a ser en 310, sino es en 318. Nosotros como país tenemos que seguir trabajando en matemáticas, en lenguaje, convirtiéndonos en un país de jornada única, dándoles más maestrías, más formación a todos nuestros docentes. Antes teníamos como 14.500 estudiantes, obtuvieron más de 310. Este año 14.500 estudiantes, es porque la población es muy parecida, obtuvieron más de 318. En cuanto a nivel de ciudades capitales, Tunja, Bucaramanga, Pasto, Bogotá, Villavicencio, fueron las ciudades que tuvieron los mejores resultados. Sin embargo, hay algunas a las que le pondrán la lupa por registrar niveles bajos. Hay que tener especial atención en la ciudad de Cali, en la ciudad de Quibdó, pero vemos ciudades como Ipiales, como Pitalito, como Sagún, que realmente produjeron unas mejorías muy grandes este año. Esto es la información desde el Ministerio de Educación. Más adelante vuelvo con ustedes con más noticias. Más adelante nos encontramos Andrés, gracias. La Superintendencia de Transporte puso en marcha una estrategia para facilitar la devolución de los vehículos de transportes públicos inmovilizados. Ahora la gestión se hace por Internet. Los usuarios pueden enviar por correo electrónico la documentación requerida para solicitar la entrega del vehículo. Esto ha permitido reducir el tiempo de espera de cinco días a cinco horas. La estrategia empezó a funcionar el pasado 10 de septiembre. Desde esa fecha, la Supertransporte ha recibido más de mil solicitudes de autorización de retiro de vehículos de servicio público, de las cuales más de la mitad fueron aprobadas. Las que no es por falta de documentos, reincidencias o documentos ilegibles. El correo es inmovilizacion.gov.co. En un vistazo al mundo, los búfalos no solo son figuras sagradas y animales de trabajo en Indonencia. Desde hace 144 años se convirtieron también en un deporte nacional con la carrera que se lleva a cabo cada año. Aquí está la competencia de 2015. En su versión número 144 se desarrolló la gran carrera de búfalos que en esta ocasión fue en Chomburi. El festival se entiende como una manera de dar reconocimiento a los búfalos por su arduo trabajo en los campos. También es un día en el que los campesinos se relajan y esperan la llegada de la cosecha. Muchos de los búfalos no compiten cuando hay mucho calor. Según un propietario de búfalos, cada mamífero cuesta alrededor de 15 mil dólares. Parte de las festividades incluyen un desfile de búfalos decorados y bailarinas con trajes tradicionales.